El concurso de la edición y que gracias a ustedes se sigue manteniendo en el tiempo y nos sigue permitiendo disfrutar de este espejo de agua realmente formidable que es la Laguna de Montehermoso. Queremos agradecer, como siempre, el apoyo incondicional de lo que es la Municipalidad de Montehermoso, del señor Intendente Municipal. Tenemos la representación de quien es el encargado máximo de la Secretaría de Turismo, Hernán Arranz. ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo premio, segundo premio, 50.000 pesos ni más ni menos para un peso de 410 gramos para el puntaltense Ezequiel Villagrán. ¡Aplausos para él, señores, de Montehermoso, el amigo Adrián Bernay, justo ganador este año! El número 51, amigos, como siempre, el agradecimiento enorme por haber participado y por supuesto seguir invitándonos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!